Hola a todos, estamos desde la COP28 que se realiza en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, en el pabellón de América Latina y el Caribe organizado por CAF, en donde los invitamos a compartir conversaciones sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción frente al cambio climático desde la perspectiva de la región. Y para ello hoy me acompaña una persona que conozco de hace muchos años en el mundo de las negociaciones, Joana Cifuentes, directora ejecutiva de Climalab. Joana, muchas gracias por sumarte a este espacio. Gracias Thais, es un gusto para mí estar acá contigo y bueno también participando en este pabellón. Siempre te veía antes de que empezáramos la conversación y recuerdo en todas las veces que te he visto y te he encontrado, siempre muy vinculada con la juventud, o sea, siempre alrededor de la juventud, siempre viendo cuáles son como las necesidades de la juventud, cómo hacer también para invitarlas y convocarlas más a estos espacios. ¿Por qué? ¿Por qué te parece digamos tan importante que las generaciones jóvenes estén vinculadas con lo que pasa en las decisiones de política climática? Bueno, yo comencé hace muchos años en este... ¿Eramos jóvenes? Sí, más jóvenes, más jóvenes aún. Comencé desde muy pequeña a vincularme a estos espacios de voluntariado juvenil, de participación política incluso y ahí digamos que me di cuenta de cuáles eran las múltiples barreras que enfrentaba la juventud, la niñez también, la infancia, para participar en espacios de toma de decisiones, para hacer que sus voces fueran escuchadas y claramente dije años ya después, muchos años después, ya llevo seis años con mi organización en Colombia que es Climalab, dijimos tenemos que seguir trabajando para derribar un poco esas barreras que tuvimos cuando éramos más jóvenes, ¿no? Entonces digamos que desde ahí dije tenemos que enfocarnos en este trabajo y sin dudar el tema de cambio climático se convirtió en una pasión pero también en una necesidad porque dijimos es lo más urgente que hay en este momento. ¿Y cómo ves en ese sentido, o sea, la respuesta que tuvo el interés, ¿no? que tienen los jóvenes porque uno obviamente ve todo el movimiento que despertó o que hizo renacer un poco Greta Thunberg en 2019, también uno ve, va, me pasa a veces cuando hablo con algunos jóvenes, esto como medio de bueno, no, pero para qué estos espacios no sirven para nada, digo, ¿cómo haces para trabajar ahí con el que está muy interesado, muy preocupado o en el que está totalmente ya desconfiado del proceso? Bueno, lo principal es comenzar a conectar a las personas, ¿no? Entonces, claro, cuando tú no conoces qué es lo que está haciendo la otra persona es muy difícil involucrarte porque tú tienes una visión muy limitada del campo de acción de la otra persona, de la percepción que tiene sobre el tema, entonces lo importante es establecer estas conexiones y claro, digamos que ahí el punto es generar estos espacios donde se generen este relacionamiento, este intercambio, este diálogo, incluso encuentros que pueden ser no súper positivos o donde no lleguemos literalmente a acuerdos, pero donde sí establezcamos nuestros puntos de vista, entonces creo que eso es súper importante. Claro, y en línea con eso, bueno, has estado detrás de lo que fue la más reciente ERCOI que se celebró en Colombia, compartiéndose un poco lo que fueron los resultados, porque hemos tenido aquí conversaciones también un poco sobre lo que significa la ERCOI, pero digo, esa declaratoria, ¿cuáles son los puntos? Porque un poco también reflejan los intereses o el camino, la visión que tiene la juventud latinoamericana. Claro, ahí tuvimos nosotros un tema de una apertura, digamos, de cuáles eran los principales intereses de las juventudes respecto a los temas de negociación, entonces ahí encontramos cuatro temas principales, el primero, finanzas climáticas, súper importante y para esta COP va a ser muy relevante por el tema sobre todo del fondo de pérdidas y años, el tema de transición energética justa, que también es una visión que se ha venido posicionando mucho desde Sur Global, desde la justicia climática. Con esa palabra justa, que es importante hablar, ¿no? Justa, exacto, exacto. No solo podemos hablar de transición energética, sino tiene que ir con este apellido de justicia, que es muy, muy, muy importante desde la visión de Sur Global. También tenemos el tema de biodiversidad, claro, en muchos de nuestros países, pues, son focos de biodiversidad. Colombia es un país supremamente biodiverso también, entonces, donde tuvimos este escenario también importante de la ERCOI. Y el otro es el de... Ah, bueno, teníamos transición energética justa, biodiversidad, finanzas climáticas, y pérdidas y años, pérdidas y años, digamos, como... Claro, como lo mencionaste con financiamiento fue... Claro, exacto, se me enredó un poco, pero ese fue uno de los temas. Que bueno, financiamiento lo que pasa es que es transversal con todos los otros temas. Exacto, entonces, digamos que se amplía a temas de adaptación, mitigación, pero tiene un foco, digamos, conectado entre estos dos temas, entre finanzas y pérdidas y años. Entonces, ¿y cuál sería, por ejemplo, en el caso de financiamiento? O sea, ¿cómo es la mirada ahí que tiene la juventud latinoamericana? Bueno, algo muy importante en temas de financiamiento y sobre todo para la región es el tema de financiamiento para la adaptación, porque somos de las regiones más vulnerables al cambio climático, digamos, que hay en todo el planeta. Entonces, muy importante eso de no solo dejar el financiamiento para la mitigación, a donde sí ha llegado, digamos, gran parte del porcentaje de este dinero, sino para adaptación, digamos, para que las comunidades logren responder efectivamente a todos los efectos del cambio climático, ¿no? De los impactos. Esa es una de las más importantes. Y la que te comentaba que se conecta con el fondo de adaptación de pérdidas y años, ¿cierto? Sí, sí, sí. Un fondo que un poco siempre digo, o sea, llegamos al punto de pérdidas y años porque no se ha hecho lo suficiente o lo bien, digamos, en términos de mitigación y adaptación, ¿no? Y hoy tenemos que hablar de pérdidas y años y que, bueno, y que hay que dar ayuda, ¿no? Sobre todo a los que están más expuestos. Y sí me gustaría como profundizar un poquito también en algo que no es menor para una región como América Latina y el Caribe que la transición que se tiene que hacer desde todos los sectores, las transiciones en plural. Vos le diste esto como os dijiste el apellido, que sea justa. Yo sé por qué, pero, o sea, ¿por qué? Te lo pregunto, ¿no? Como porque también parece que hay que recordarlo esto de que es necesario por una cuestión de la acción ante el cambio climático, pero eso no puede hacerse en detrimento de los derechos, ¿no? De las comunidades originarias, por ejemplo, o con todos los actores sobre la mesa. Sí, es muy importante este tema de la transición desde un enfoque en justicia precisamente por las, no solamente las necesidades, sino el respeto por las visiones, por los conocimientos que tienen las comunidades, por su misma autogestión en sus territorios. Entonces no podemos llegar como con una solución sin tener en cuenta la participación de las mismas comunidades. Y claro, encontramos que en temas, por ejemplo, energéticos, hay diferentes proyectos que pueden generar una serie de amenazas o afectaciones a los derechos humanos de las comunidades. Entonces por eso debemos establecer unos temas de base de justicia climática. Que además van en paralelo, si bien hablamos transición vinculada al Acuerdo de París, van en paralelo al acuerdo que tenemos en la región, el Acuerdo de Escazú, ¿no?, que es un acuerdo histórico a nivel mundial por el hecho de que incluye por primera vez la figura de los defensores ambientales. Te recomiendo, leanlo, es cortito, porque uno cuando dice la palabra de acuerdo piensa que es cortito y muy claro el lenguaje y es algo que lo tenemos que conocer nosotros para defender nuestros derechos y, por ejemplo, el derecho a la información en asuntos ambientales, a la participación pública y a la justicia. Pero en esto que os decías es como que ahí también entra ese acuerdo que tenemos, que no lo ratificaron aún todos los países, importante decirlo, pero eso, ¿no?, que va acompañado. Claro, y de hecho en estos espacios de negociación tenemos que traer todos estos tipos de acuerdo, el Acuerdo de Escazú va a ser muy importante y sigue siendo muy importante, como tú lo decías, no todos los países lo han ratificado, entonces tenemos que seguir insistiendo en ese llamado a los países que no lo han hecho para que se vinculen precisamente a este compromiso por los derechos humanos, por el acceso a la participación y demás, y que claramente para las juventudes es muy importante, porque también se están viendo limitaciones en sus propios procesos participativos, incluso amenazas en sus propios sitios de origen. Sí, incluso alguien me decía que como él era un poco más conocido, por así decirlo, si él pedía información se la daban, si otra persona en su misma organización no se la daban. O sea, como en pequeñas cosas las diferencias, ¿no?, que se empiezan a notar. Hay muchas expectativas desde la región respecto de lo que va a ser en dos años la COP30 en Brasil, o sea, en el año 20-25. ¿Qué oportunidad crees que eso puede significar para la participación juvenil en los procesos de negociaciones? Creo que es una gran oportunidad, de hecho también la delegación de Brasil joven, que por lo general asiste a la COP, es una delegación representativa, o sea, que siempre es muy visible, trata de ser muy visible, trata de compartir sus visiones, y que hemos venido involucrando mucho más a nivel de la perspectiva. Claro, tenemos una barrera un poco idiomática por el portugués, pero digamos que eso ya no se ha convertido en una limitante. Entonces estamos buscando esos espacios de participación y articulación. Por eso, y este es, digamos, una, digamos, como un abre bocas de lo que puede ser la noticia de la RCOI, es muy probable que la RCOI del próximo año sea en Brasil, precisamente preparándonos para la COP30. El próximo año, o sea, no en el año de 2025, o sea, en 2024. Es muy probable, eso estamos revisándolo, digamos, como si prepararnos desde mucho antes para la COP30. Entonces ahí, digamos que va a ser una gran oportunidad para también establecer articulaciones, y además entendemos que a nivel también incluso económico, Brasil tiene mucha potencia en nuestra región, entonces, digamos que también buscamos apalancar este tema, la magnitud también que tiene el territorio, el tema de biodiversidad, y otros que también son de interés para la región, creo que lo podemos posicionar a partir de este proceso rumbo a la COP30. Me gustaría cerrar que compartas alguna reflexión o mensaje final que te gustaría que le quede a quienes están del otro lado viéndonos. Bueno, yo creo que el principal mensaje es involucrarse, involucrarse en estos procesos, aperturar, digamos, un poco la mente, darse la oportunidad de dialogar con otras partes interesadas, incluso y mucho más con aquellas partes que consideramos que tienen otra perspectiva totalmente distinta a la nuestra, precisamente un poco para entender y para establecer algunos puntos, digamos, relacionados, ¿no?, que nos permitan superar esas barreras que tenemos siempre. Y por supuesto, importantísimo, el que podamos desde las personas, organizaciones que ya tenemos cierta experiencia en estos espacios, dar apertura a que más jóvenes puedan hacerlo. Siempre la bienvenida. Sabemos lo bueno y lo malo, ¿no?, de esto, así que obvio. Sí, sí, sí. Entonces, a jóvenes de los territorios para que sus voces estén acá representadas directamente. Ana, muchas gracias por esta conversación. Sigan las redes sociales de CAF para conocer las próximas conversaciones sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción frente al cambio climático desde una perspectiva de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Gracias. Gracias.